Estamos felices, estamos a las puertas de recibir su preciosa palabra y la recibiremos diciendo, Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón llenador de tu presencia, paz y de tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. En tu gracia puedes dar, inundando el corazón. Ven que mucho necesito, hazle hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Llenador de tu corazón. Llena hoy, llena hoy, llena hoy. Llega hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu de Ciel, nace en Él tu habitación Dame paz, consuelo y gozo, cúbreme hoy con tu perdón Tú conformas y revives, tú gastas de salvación Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu de Ciel, nace en Él tu habitación Santo Espíritu de Ciel, a mi pobre corazón Llena hoy, llena hoy mi corazón Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu de Ciel, nace en Él tu habitación Llega hoy, llena hoy mi corazón De tu gracia puedes dar, rinundando el corazón En que mucho necesito, dame hoy tu bendición Llena hoy, llena hoy mi corazón Llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu de Ciel, nace en Él tu habitación Santo Espíritu de Ciel, nace en Él tu habitación Llena hoy mi corazón 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 Venga hoy, venga hoy mi corazón, San Espíritu de Cielo, nace de tu habitación. Venga hoy, venga hoy mi corazón, San Espíritu de Cielo, nace de tu habitación. Venga hoy, venga hoy mi corazón, San Espíritu de Cielo, nace de tu habitación. Amén. Padre, te elevamos esta oración, reconociendo que sin ti nada somos. Y venimos a este lugar, Padre, esperanzado, en que tú nos abarás, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que tú quieres hacer con nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias, bendice cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, seas tú reconfortándolo, Señor, seas tú restableciendo a mi hermano, a mi hermano Rude, Padre, que estuvimos orando en la mañana por sus dolores, por sus cálculos. Señor, tú eres un Dios real y poderoso, para bajar y desolverlo, Señor. Señor, te amamos, Señor, esos cuatro cálculos que tiene, para ti no es nada imposible. Señor, para que los bote ahora mismo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de los filos. Señor, te amamos y te bendecimos. Oramos también por la nieta de nuestro hermano Álvarez, que lleva un mes enferma de su estómago. Señor, y hemos orado esta mañana, Señor, creyendo la promesa de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios real, el Dios verdadero, en el Dios que estamos confiando. Y cualquier hermano que en esta mañana mi hermano haya estado orando, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor, no recuerdo la oración en esta hora por nuestro hermano Robert Osorto, que tuvimos ese servicio ahí en el hotel, en Prince Hill, en Miami. Y tuvimos ese servicio de sanidad divina. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios verdadero, para quitar, Señor, esa enfermedad que ha venido sobre él. Señor, y permítele que él se mantenga creyendo que sin Dios nada somos. Aunque los médicos no han encontrado la causa de la enfermedad, pero sabemos que todas las cosas tienen un propósito. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y eres tú el Dios grande, Señor. Señor, por la hermana también que estuvimos orando el día anterior, por esa joven, Señor, de mi hermano Rigoberto. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que nunca nos deja, Señor. No hay enfermedad para ti en esta hora que no vaya a ser sanada. Así que aumenta la fe en cada hermano, en cada hermana alrededor del mundo, Señor. Señor, quizás nuestros hermanos de ahí, de este lugar de Florida, estén clamando, estén deseando que la gran bendición de sanidad venga sobre ellos. Y nosotros recurrimos a tu gracia, sabiendo, Señor, que hay varios hermanos y hermanas alrededor del mundo, quizás oyendo este mensaje en directo esta mañana. Y si hubiera algún enfermo, tú lo sanarás, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Así que, Señor, lo encomendamos en tus manos, agradecido, Señor, y más que agradecido, porque hay un Dios que nunca ha fallado. Nosotros hemos fallado, pero tú nunca has fallado, Señor, te damos la gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Traigo saludos de nuestros hermanos de... 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 de Owen Moro, Kentucky. Ellos mandaron muchos saludos a ustedes y los hermanos de Florida, también mandaron muchos saludos. El hermano Germán Antuaga, de Colombia, con el hermano Jorge Riva, también de Colombia. El hermano Granado, de... de Honduras. El hermano Portillo, de Houston, Texas. Y nos recuerdo a su hermano, mandaron un cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos preciosos cultos, mi hermano. Una gran maravilla. Que... Dios es grande, mi hermano. Amén. Estaba por entrar a un culto en... en este lugar de... de Buen Moro. Me tocó... la dedicación. La verdad, las cosas que dan... ganas de quedarse allá, hermano. Amén. El lugar que Dios les dio a los hermanos... es un lugar que todos quisiéramos tenerlo. Amén. Un lugar que son diez acres de tierra. Un lugar con una casa patronal inmensa, mi hermano. Un galpón que lo edificaron para iglesia. Terreno, pasto, ni una reja en la calle. Amén. Un gran lago y también un gran monte. Dios me dio la oportunidad de recorrer los tres días. Y el primer día me tocó ver una ardillita. Cómo jugaba, cómo se movía. También vi dos siervos. Y en esa zona baja el coyote en la noche, mi hermano. Y baja también el otro que se llama... Le chupa la sangre. Acordame cómo se llama. Ya se me fue el nombre, hermano. Amén. Ese entra a los gallineros, le chupa la pura sangre a la ave y luego las deja. Amén. Así que es una zona de bastante movimiento. Una zona que el hermano también encontró una coral. Una serpiente, esas que son venenosas. Pero yo recorrí, me pasé a otros predios y damos gracias a Dios que Dios les dio lo mejor que Dios les ha dado. No son muchos hermanos, son veinte hermanos. Pero Dios les ha dado un lugar para tener mil hermanos y más que más. Entonces, la bendición es grande. Amén. Eres Dios, el Dios grande. El Dios real y verdadero. Dos años atrás lo intenté a comprar un terreno y arrendaron un lugar en la ciudad de Huamboro. Y les hablé que cómo era posible que ellos estuvieran pagando arriendo y que era lo que le estamos ofreciendo a Dios. Y se poseen las pilas y le dije yo a ellos en ese tiempo, si Dios no les da este lugar, porque era muy caro, Dios les tendrá que darles otro lugar. Entonces lo sacó fuera de la ciudad, a veintiún minutos afuera o veinticinco y les dio eso. Bueno, todos nosotros quisiéramos tenerlo. Amén. Pero es grandísimo. Es una maravilla. Así que ellos mandaron muchos saludos, mi hermano. Ahí tuvimos cuatro reuniones, mi hermano, que fueron grandiosas, mi hermano. Tuvimos una noche también aire libre con fogata y esperamos que Dios les sea bendiciéndoles. Amén. Los hermanos de Florida son los que están un poquito más apretados por causa de que no tienen lugar para estacionamiento. Tienen un lugarcito que es para ocho vehículos y afuera pueden guardar quizá unos cuatro más. Y están orando al Señor para que Dios les sea concediéndoles. Yo pensaba que viajaba el miércoles, me equivoqué en la fecha de regreso, así que tenía un mensaje que predicarle a ellos. Y el miércoles 31 le pedí que como Dios puede ayudarlos a ellos a comprar otro lugar que está al lado, que puede que cueste 230 mil dólares. Y el lugarcito de Agua en Boros costó 220 mil dólares. Pero son 10 acres de terreno como 6 hectáreas de tierra. Y acá una casa, acá en Florida cuesta 230 mil dólares. Así que oramos al Señor y le dimos un mensaje como Dios les dio a Israel la facilidad de poder traer ofrenda voluntaria. Y para Dios no hay nada imposible. Quedaron muy contentos, muy agrandados. Porque yo mismo nunca había notado todos los lugares donde Dios me ha hecho trabajar. Y yo quedé sorprendido. Bueno, imagínese usted, trabajé tres años en la iglesia metodista Pentecostal de Chile. Les construí también a ellos una iglesia, la clase Los Copihüe. Dios me permitió construir Fuente Rabia, que algunos hermanos aquí lo conocen. Carrascal del año 72, que era chiquitito, nos permitió construir. Talca, Granero, Estacada, Yoyeo, Quilpueca, Lera, Los Vilos, Copiapó, Isla de Pascua, Osorno, Blanco, Chépica. Hasta ahí tenemos 16 lugares y dos que están por terminar, 18. Entonces dije, hermano, Dios me ha ayudado más que Pablo. Bueno, se asustan ahora. No se contentan. Pablo dice, y todos los del Asia, así dice Pablo, y todos los del Asia me han dejado. Usted sabe que Demas también me han desamparado. Pero vemos en la Biblia que hay 14 iglesias establecidas bajo el ministerio. Entonces, un jovencito le decía estas palabras. Ahora, ¿cuántas iglesias estableció Pablo? Y me dijo, 40. Al otro día le pregunté, ¿cuántas iglesias estableció Pablo? 150. Oye, anda a la casa, busca y anota y que alguien te ayude. Y el otro día me trajo 14 con los nombres. Amén. Ahora, de todas estas iglesias, en algunas nosotros hemos ayudado, colaborado, y en algunas también la perdimos como Chépica, un lugar que perdimos. Amén. Los pusimos con todo, hasta un vehículo lo regalamos, pero lo perdimos. Pero los varones fueron muy sinceros conmigo. Ellos querían devolverme todo lo que le había donado, todo lo que le había entregado. Yo le dije, hermano, eso nosotros lo entregamos para Dios. Amén. Entonces, damos gracias porque la palabra sigue corriendo. Amén. Sigue obrando. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Vamos a leer, mi hermano, esta mañana. Voy a hablar un poquito sobre el lugar santísimo. Amén. Amén. Dice, ah, no, no es Romano 9. Es Hebreo 9. Luego le voy a contarle otra experiencia que Dios me dio. Romanos. A ver, ah. Hebreos no decimos. Verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no sabía de manifestar el camino al lugar santísimo. El camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste sólo de comida y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Amén. De los bienes venideros, por el cual el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Amén. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Amén. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Bendice tu palabra esta mañana, que tu amor y misericordia nos sea guiándonos. Lo encomendamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que esta mañana Dios sea bendiciéndonos. Amén. Saludo a mi hermano que trabaja en la viña, 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 Santa Rita, creo que es. De Rancagua, que es el padre de nuestro hermano Manuel Rodríguez. Un tiempo atrás visitamos la viña, una inmensa y grande, mi hermano. Yo creo que el puro olor a uno lo deja ya listo. Amén. Así que visitamos vinos que donde hay galería, que el vino se va guardando y es el más exquisito que puede haber, mi hermano. Y yo creo que esta mañana nos dé de ese vino. Amén. ¿Quiere vino nuevo? Amén. Dice en cuero nuevo. Amén. Bien, me sucedió una anécdota que las cosas que suceden, mi hermano, suceden con un propósito. Amén. Mi hermano, Juan Pablo Rodríguez, tenía que terminar un trabajo en Miami y tenía que venir y volver de nuevo a Florida, que son como 45 minutos, cuando hay tacos en mucho más. Y le dije, ¿por qué, hermano, no me dijo, me habría venido con usted, me hubiera que ir a un hotel y esperar el otro día para venirme? Bueno, fue así, mi hermano, como sucedió, que no era así lo que Dios quería, volvimos a la casa, luego al otro día me tuvo que ir a dejar y pasamos a su trabajo a retirar una escalera y luego me fui a venirme. Y cuando ya me venía, cuando ya me venía, mi hermano, avisan que el avión no viaja, no tiene vuelo. Y en ese tiempo que el avión no tenía vuelo, me vino un mareo y dije yo, ¿cómo, señor? Estoy solo, mueve de mayor aquí. No puede ser, no había comido de las 10 de la mañana. Y me fui y me fui y me compré una bebida de manzana, 5 dólares, por hermano, casi, me duele la guata. No pude para el sándwich porque era 10 dólares, una cosita, ahí en el aeropuerto. Así que la bebía, una bebida chica, 5 dólares, hermano, y había que tirarla porque andaba medio con fatiga. Me la tomé y, bueno, comencé a botar los gases y cuando, menos más que por aquí, ¿ustedes me entienden, hermano? Amén. Y en eso dan el aviso que el avión se suspende el vuelo. Uy, ay, qué terrible, hermano. Lo más terrible es que suspenden un vuelo, un vuelo quizá de 350 personas y todo a chiquearse de nuevo para que le den el hotel y luego tomar el carrito para irse al hotel. Llegar al hotel, otra fila en el hotel, mi hermano. Preferencia, primero que nada, a todas las mamás que andan con guagua y los niños. Y algunos andan enojados, rabiando, hermano. Y otro esperando. Ya, nos dan la entrada al hotel. Tres de la mañana llegué a dormir, mi hermano. Amén. Ese día, cansado. Me acosté, mi hermano, me dieron una cama como de tres, para dormir tres personas, mi hermano. Un chalé, mi hermano. Un chalé presidencial. Ahí, mi hermano, desperté a las nueve. Ya había pasado la hora del desayuno. Me daban horario de desayuno seis y media, nueve. Y dije, ¿qué? Me levanté, me duché. Y busqué dónde había para tomar. Sí, ahí el departamento tenía una cosa, una de estas, ¿cómo se llama? Microondas. Y una para hacer jugo, para hacer café. Encontré café, encontré té. Ah, esto me lo hago aquí mismo. Así que prefería se meter en vez de café. Y ya esperé las doce, amorcé. Y dije, señor, en ese lapso oré, señor, si tú me trajiste aquí al hotel, tiene que haber un propósito. Ahora no creo que, porque yo tenía deseo que ame un hotel, no tiene que haber un propósito mayor. Y entonces se me había quedado el cablecito del teléfono en un buen boro. Llamé a mi hermano Robert. Le dije, hermano, hay una posibilidad que me puedas comprar el cablecito y para poder cargar el teléfono. Bueno, vino a Jármelo, vino con el pastoro Granado. Y yo sabía el día anterior, el hermano Pablo me ha dicho que estaba muy mal el hermano Robert. No puede manejar, se cansa, el cuerpo no le da siendo un joven. Y los médicos no saben qué es lo que tiene. Y ellos llegaron al hotel y me dijeron, hermano Flores, vamos a comer a un, ¿cómo se llama? Un centro hondureño que hace unos mariscales, hermano. Ah, unos ceviches, ¿para qué le cuento? Con leche de coco, hermano. Oye, buenísimo. Le dije, hermano, no siento que vamos a comer, siento que conversemos. Pero pusimos a conversar y dice que tuvimos un culto de sanidad esa tarde. Y luego el hermano pidió que oráramos y esperemos que Dios lo sane. Porque para él no hay nada, no hay nada imposible. No hay nada, no hay nada que suceda en nuestro medio si no es con un propósito. Amén. Amén. A veces uno no entiende los propósitos, no entiende que el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. El tiempo con los hermanos de Florida me ha pasado lo mismo. No había podido terminar el pensamiento de ellos que quería hablarles y conversarles. Y pude conversarles a toda la iglesia. Y entonces esperamos que Dios, siendo un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que suple todas las necesidades, para él sea orando. Amén. Y en el buen boro me sucedió, hermano, que predicó el primer día nuestro hermano Granada, un mensaje glorioso sobre redención. El segundo día predicó mi hermano Jorge Rivas, de esta parte alta de Venezuela, con Colombia en la frontera, un mensaje sobre la casa de refugio. Y después en la tarde predicó mi hermano Antuaga, otro mensaje más glorioso, hermano, sobre la hora undécima. Y me tocaba, y el domingo, hermano, estaba nervioso, me vino un decaimiento. Y dije, ¿qué voy a pecar ahí? Ustedes me entienden. Y estaba sentado en la oficinita ahí, y los hermanos cantando, acercándose a la hora ya para entrar. Cuando baja un pajarito, hermano, se pone en la ventana y se pone a cantar. Y eso me trajo inspiración. Eso me trajo, me recordó que un tiempo, cuando yo estaba con mi esposa, habíamos hecho dos piezas, y yo le he puesto techo de nylon, y era nylon de rejado. Entonces, ya venía el tiempo que el agua caía, mi hermano, el tiempo se había nubulado. Y en una de esas noches, yo orando, a los pies de la iglesia metodista, ahí orando, yo no podía esperar que ya el agua cayera. Y cuando miro hacia arriba, estaba una paloma cantando ahí, hermano. Yo supe en el acto que viendo esa paloma, el techo llegaba. Así que como al segundo día me llegó techo de fonola. Esos son los techos de antes. Amén. Amén. Y ahí ya mi esposa no se mojó, mi hermano, ni mi niño que teníamos, y salimos adelante. Y ahí llegó ese pajarito a cantarme, y eso me alegró, como que le sube el ánimo a uno. Oiga, y entré, hermano, y he explicado como nunca. ¡Uh! Una unción que bajó, mi hermano. Mi hermano, y después llamamos a los hermanos, llamé a los ministros que había, todo. Yo estaba mojado entero, no quise orar por los hermanos, ni por más, porque si seguía orando me iba a mojar mucho. Ya no aguantaba la ropa, pegaba el cuerpo, mi hermano, todo. Fue maravilloso. Amén. La dedicación que hicimos al tabernáculo de Oguenboro. Amén. Y en eso nosotros lo decimos contentos, porque vemos que Dios siempre está orando. Amén. Vemos que Dios nunca nos deja. Amén. ¿Cuántos lo quieren así, mi hermano? Amén. Dios nunca nos deja. Amén. Dios siempre nos da todo lo que queremos. Amén. Amén. Así que esperamos que Dios le haya ayudado. Mi esposa me decía, Dios usó, hermano, Vicente, un mensaje glorioso. El domingo. Así me encuentro la ven aquí ahora. Esperemos que les pueda ayudar. Amén. Amén. Y hablando sobre el sacerdocio y hablando también sobre temas que tenía para hablar en Oguenboro, el lugar santo. Me he llevado también los 40 días el tema y el tema también del trono. Amén. Y allá salió el tema, mi hermano, del lugar santísimo. Y creemos que Dios nos guíe, porque siempre Dios a nosotros nos va revelando, Dios nos va mostrando. recuerde que ningún hermano aquí sabe todo. Dios lo va revelando en el tiempo que lo meditamos. O a veces sabemos algo, pero con el tiempo Dios lo va... Amén. Dios le va agregando. Por lo tanto, vemos como dijo su siervo que si hay una escritura que tiene algo sobrenatural escondido, Dios lo revela en el tiempo que Él lo va a revelar. No hay ningún hombre que pueda revelar la palabra, solamente quien lo revela es el Espíritu Santo. ¿Cuándo están creyendo así? Amén. Porque usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y creemos que el Espíritu Santo ha venido, mi hermano, para revelarnos la palabra. Amén. Usted necesita, yo necesito, usted necesita el Espíritu Santo y se le manda para estar sentado. Revelación. Para que usted sepa la posición suya. Entonces, usted viene aquí, dice, y entró por aquellas puertas, se sentó, pero usted no viene aquí para criticar, usted aquí no viene para quedarse dormido, usted aquí viene porque necesita voz de Dios. Amén. Entonces, tiene un poder que Dios le ha dado a usted aquí esta mañana, un poder sobrenatural que puede pedir a Dios voz de Dios y no de hombre. Y ese poder está en usted y está en mí. Yo también tengo un poder para ir a orar y pedirle a Dios que Dios me dé la sabiduría para traer el alimento a usted. Ahora, yo no sé el alimento que usted necesita. Amén. Yo trabajé en mi tiempo de banquetero y luego iba a la mesa, me pedían tráigame esto, esto, y yo iba allá donde el maestro de la cocina para que trajera, me diera el pedido. Luego estaba listo, lo dejaba yo en la mesa y luego terminaba. Entonces, aquí yo soy un banquetero, un mocito. Ahora, usted, ¿qué es lo que quiere? Amén. ¿Qué es lo que viene pidiendo? Amén. Amén. Porque usted no viene por estar sentado. Venimos pidiendo algo. Amén. Amén. Cuando venimos pidiendo algo nos sentimos contentos. Porque tú puedes, yo, tú puedes salir por aquella puerta y tú nos sales diciendo al pastor, el hermano Flores me habló, no, usted va a decir, el pastor Espíritu Santo me habló. Amén. Y va a cambiar toda la atmósfera. Amén. Entonces, por eso es que estamos contentos y estamos agradecidos de saber que nuestro pastor es el Espíritu Santo. Nunca el pastor de su vida, de su alma, el hombre. Amén. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. pastor natural es para guiar, formar una iglesia, levantar un cuerpo, levantar una parte terrenal, pero el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en usted y en mí. Si el Espíritu Santo no hace una obra, menos podemos levantar un lugar, menos podemos establecer un lugar. Pero también se necesita que para ese lugar sea el hombre correcto. Amén. 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 Porque si no es el hombre correcto, va a subir y va a bajar, hermano. Amén. a contrapié. Amén. Y no va a funcionar. Amén. Pero cuando Dios toma al hombre correcto para el lugar correcto y ese hombre se rinde a Dios para hacer lo que él quiere, él no hace nada y Dios va haciendo. Amén. 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 En cambio el otro puede luchar, pero de eso es lo que quiero hablarle. Amén. Que el sacerdote tiene que probar y comer de este gomer que estaba en el lugar santísimo. Amén. Usted tiene que comer también de este gomer, de este alimento que preparó Moisés y lo escondió en el arca. Amén. Dios tiene que dárselo a usted. Amén. Si no se lo da a usted, mi hermano, no somos nada. Amén. Mensaje crees esto. Y note Moisés le dijo a Aarón. Y entonces ellos salieron, recogieron varios gomeres llenos para que se guardase en el lugar santísimo. Más adelante, en otro mensaje dice, ellos salieron y llenaron siete gomeres llenos y llenaron siete gomeres llenos, eran guardados en el lugar santísimo. Amén. Amén. Fuerte, miércoles, jueves, viernes, viernes, el viernes caía gomer y tenían que guardar para los dos días. Y ese gomer no se podría. Era el mismo gomer que caía, pero el maná, digamos, caía, el pueblo guardaba el día viernes. Recuerde que antes de entrar el sol, en el atardecer, Israel, cuando sabe que viene su descanso, ellos no importan que tengan diez personas en negocio, van y los cierran. Amén. Amén. ¿Ya ha visto algo de Israel? Van y cierran porque estamos hablando de los creyentes. Amén. No importa cuánto tengan que vender, cierran. Amén. Porque ha llegado el tiempo que ellos están creyendo la palabra que el tiempo que Dios les dio para descanso. Amén. Y cierran negocios a tercer y luego se pueden comer de ese gomer que han apartado para otro día y no se les va a pudrir. Porque ellos guardan su descanso de tarde en tarde o del atardecer hasta el otro atardecer. Entonces que los ayunos, mi hermano, de la novia son de este atardecer hasta el otro atardecer. Amén. Pero ellos eran creyentes genuinos. Imagínense que nosotros lo agarráramos aquí como creyentes de la palabra no escucho bien hermano aquí hermano un poquito un poquito o estaré yo sordo. Entonces imagínense que nosotros llegando al día sábado ¿cuánto creen que Dios nos dio un día de descanso? Que antes que se entre el sol en el atardecer lleguéramos a parar todo. porque Israel es la sombra amén y la sombra tiene que ser cuadrada con la realidad mi hermano. amén 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 entonces si hay un atardecer el atardecer del día sábado para nosotros diríamos todos de parar amén 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 lo que creemos que el día domingo es nuestro día de descanso amén ya nos están diciendo mucho amén 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 gloria a Dios o sea debiéramos todo el atardecer saber que ya viene el día de reunión del día domingo amén y vamos a descansar amén y queremos dedicar ese tiempo amén agradecer a Dios por todo lo que Dios nos da amén y luego venir el día domingo ya venimos con oración amén venimos con una vida consagrándonos amén amén o sea el día sábado lo vamos a trabajar hasta las nueve o diez de la noche antes que entre el sol en el atardecer vamos a parar y vamos a llegar el próximo domingo bien descansado porque estamos creyendo que Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos si Israel el Israel espiritual hoy día ellos en la sección en el lugar donde ellos viven tienen un lugar consagrado nadie nadie todos los negocios se cierran porque llega la hora de descanso amén el tiempo que tienen que descansar con Dios el tiempo en el cual ellos se tienen que consagrar para Dios entonces cuando usted y yo nos podemos consagrar para Dios bueno el día sábado amén no no congregarse oh que están decaídos o sea yo soy Jehová que perdona tus iniquidades dicen y eso es una iniquidad mi hermano sabiendo que tenemos que congregarnos y no nos congregamos porque no estamos cumpliendo la sombra amén oh Dios le bendiga Dios le ayude esta mañana yo creo que con esto ya va a ser que nos vamos amén no hay aviamiento pero aquí adentro si mi hermano aquí afuera pero adentro si que hay aviamiento el Espíritu Santo se alegra se contenta amén entonces a veces muchos de nosotros ni cumplimos lo que si allá Dios si la antigua en la sombra tiene que cuadrar con la realidad nosotros nos estamos cuadrando con la sombra amén y a veces hemos pasado desapercibido y yo le entiendo a los hermanos que trabajan el día domingo amén yo entiendo a mi hermano los que trabajan vendiendo que el día domingo es el día mejor pero también entiendo al diablo que a veces le da trabajo para que trabajen el sábado y domingo los días que tienen que congregarse amén 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 entonces si Dios me llamó si Dios me escogió si Dios me eligió amén poderoso es Dios para darme lo que necesito amén 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 Dios dijo que Él no nos iba a desampararnos amén amén Dios dijo que no nos iba a dejar a media amén 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 entonces ay no digo nada que hacer porque va a ser más duro amén lo cree con todo su corazón amén de tumbo de tumbo amén 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 den aplauso a Él mi hermano despiertan amén 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 si Dios dijo van a voy a voy a bajar este maná amén amén apártelo pero para el otro día se va a agusanar pero el CEP ha llegado al tiempo de descanso ahora este día viernes me van a guardar el doble por el día sábado y no se va no se va a agusanar amén amén y si Dios no está hablando que Israel el Israel espiritual hoy yo he visto algunos documentales de Israel natural de Israel espiritual también que ellos guardan todos un negocio y no se ve un alma porque llegó la hora que ellos tienen que consagrarse tienen que dedicarse tienen oh mi hermano oh mi hermano porque saben que el otro día que viene te van a encontrar con el Dios de la gloria y yo creo que usted esta mañana ha venido a encontrarse con el Dios de la gloria esta mañana ha venido a encontrarse con el Señor que las cosas que no le han sido reveladas a Dios se las revele que las cosas que no ha tenido fuerza Dios baje yo no quiero andar como la odisea mi hermano que un tiempo bien y otro tiempo mal yo quiero crecer como dice como dice Pablo yo debo crecer a la estatua de un varón perfecto porque dijo Pablo si estas cosas estuvieran en vosotros no dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad mi hermano es una etapa dura es duro para el creyente tener que que como dice algunos hermanos pero si ese día el día domingo es el día mejor de la semana para vender o el día sábado y domingo y tener ahora que ese hermano tiene que cerrar el negocio el día viernes para estar el día sábado consagrado a Dios se necesita mucha fe mi hermano fe para creer que Dios va a proveer mi hermano se necesita mucha fe mi hermano para creer mi hermano que si yo tengo que cerrar mi negocio el día sábado mi hermano para consagrarme para el día domingo se necesita mucha fe mi hermano y más fe se necesita si hay deudas si hay problemas ahora como se nota en ustedes que no suena bien esto porque no hay una espontaneidad de un amén entonces se aparragan un poquito no decir la palabra chingao porque en México suena muy feo una palabra durísima así que los hermanos mexicanos que me han oído yo hablo de que la persona se chinga como que se aprieta y no dicen no voy a eliminar palabras en algunos países causa mucho problema así que me entienden la persona se aprieta se contrae o se acompleja sabiendo sabiendo que está mal sabiendo que está pecando sabiendo que está fallando y no puede decir amén con libertad no hay libertad para decir amén no hay libertad para adorar al que vive amén porque debemos tener libertad mi hermano Dios no ha hecho libre pero cuando hay cosas que están en contra de las que Dios dijo esas cosas no acusan está el acusador antes que usted diga amén él se está acusando aquí antes que tú digas amén el diablo y él y él está yendo contra el pastor el diablo le muestra el tiro quiero que me entienda pero yo traje más de 30 años libre amén y le puedo decir esta mañana a ustedes con libertad ya ven que construyó una iglesia yo dejé el trabajo mío votado por ir a construir una iglesia y el primer día el segundo día el tercer día ya estaba la desesperación y Dios ahí va proveyendo amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia en pleno año 70 mi hermano yo dejé un trabajo votado mi hermano por irme a construir una iglesia y no me importó cuánto quería aprender este trabajo de tejido de la popelina del asunto de tejido mi hermano lo dejé pero había que construir una iglesia y ante 400 hermanos ahí en la clase de Catamarca se levantaron dos hermanos eso significa que siempre los voluntarios son menos que los amén 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 y no me ha decir usted que no es así mi hermano amén 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 eso lo había ya en la iglesia metodista pero eso fue allá pero también aquí mi hermano los espíritus no cambian amén Dios que cambia amén amén Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén Dios nunca a mí y a ti nos va a desamparar amén amén pues estamos hablando de un temita mi hermano que ya lo había tocado y no he tocado lo que no había tocado era que Israel mi hermano llegando el día viernes cerraban todo negocio eso no lo había tocado aquí hoy día lo estoy tocando si no me cree usted vea los documentales de Israel y vea como están trabajando vendiendo y la gente y llegó el toque que se acerca la hora la hora del atardecer todos empiezan a cerrar oiga y llegó la hora no nada si el Israel espiritual que estoy hablando es así cuánto será este Israel tú y yo que representamos el Israel espiritual vemos Israel natural mi hermano cuidando todas sus palabras mi hermano y cuánto será el Israel espiritual que tenga cuidado él tiene cuidado dijo siempre he tenido cuidado de ti y de mí y tú has tenido cuidado de lo que Dios te ha dado tenemos cuidado de que los mensajes que Dios nos ha dado la Biblia la tengamos en un lugar donde no se ensucie donde no se no se empolve tenemos cuidado que esa palabra que Dios nos ha dado los niños no estén jugando con ella ni la rayen tenemos cuidado con los folletos que Dios nos da y los están botados por todos lados a veces sucios con tus manos sucias lo has tomado manos con aceite mi hermano y lo has engrasado tienes cuidado mi hermano si Dios te ha cuidado hasta aquí cuanto más cuidado debemos tener nosotros con la palabra de Dios mi hermano oh amén amén no importa que no me digan amén yo voy a decir amén tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado y noten Moisés le dijo a Aarón y entonces ellos salieron y recogieron varios gomeres llenos para que se guardasen en el lugar santísimo para que cada sacerdocio que entrara al lugar santísimo después de eso pudiera preguntar acerca de estas cosas ellos tenían derecho a probar del maná original porque allí adentro no se envejecía siempre estaba bueno allí en el lugar santísimo amén eso es correcto los gusanos no podían entrar en él amén pero dice pero era guardado allí para cada persona que entrara a ese sacerdocio tuviera derecho a probar un poco del maná original este maná que se guardaba aquí no se contaminaba pero fue el mismo maná que cayó al pueblo el maná que cayó para sacerdocio y guardado en el lugar santísimo no se envejecía y era para que cualquiera que fuera llamado al sacerdocio un día pudiera probar de ese maná originado amén amén ¿cuándo está contento por eso? amén que hermoso es eso mire usted mensaje que es esto en el día de pentecostés cuando el espíritu de dios cayó del cielo nuestro maná después que nosotros pasamos por la sangre y hemos sido salvos hemos sido limpiados de nuestro pecado y el espíritu santo cayó hermano esos hermanos estaban probando del mismo maná que había caído allá pero dijo en el día de pentecostés es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y aún para lo que el señor nuestro dios llamare amén y toda persona que entra al bautismo del espíritu santo puede tener el mismo tipo de espíritu santo que ellos recibieron en el día de pentecostés la verdad de dios amén no algo que se parecía a eso sino la cosa genuina el mismo tipo de espíritu santo que cayó allá atrás cae ahora cuánto lo están creyendo esta mañana no es otro espíritu santo el mismo espíritu santo amén el espíritu santo produce la misma clase de evidencia prueba que ellos estuvieron allá atrás amén viene con el mismo espíritu santo aleluya amén que bueno usted dirá me gusta esto o yo lo siento ahora mismo eso es tan real es real tan real como siempre lo ha sido para mí correcto exactamente el mismo espíritu santo que cayó allá atrás en el día de pentecostés amén o sea esta mañana podemos decir que el mismo espíritu santo que cayó sobre pedro caerá sobre mí no hay diferencia porque ellos este espíritu santo está demostrando lo que había allá en ese gomer eso que fue guardado en el lugar santísimo amén gloria a dios noten ahora quiero que hagan esto salgan y llenen unos gomeres grandes de eso y guárdenlo métanlo al lugar santísimo para que todas las generaciones que seguirán después cuando ellos entren cada hombre que entrara al sacerdocio que fuera candidato para el sacerdocio fuera entrar y obtener un bocado del maná original eso allí es en el lugar santísimo no se corrompía amén conservaba todo su valor y todo sacerdote después de ser ordenado podía venir al velo y entonces ellos podían comer un poco del maná original que cayó el primer día que cayó el maná por eso fue que dios le dijo que fueran a recoger unos gomeres del primero y más adelante dice el manoblanca fueron siete gomeres tipo de estas siete edades de la iglesia que fueron adentro introducidos ahora pues una pregunta ¿ha comido usted eso? en otras palabras ¿estamos comiendo de eso hoy día? yo creo que esta mañana estamos comiendo porque dios el mismo de ayer dio y colosillo dios no ha fallado como nosotros los que fallamos pero dios no falla amén dios está más interesado en darse al ti el espíritu santo dice que tú recibirlo o sea que hay personas aquí que no lo han recibido no han tenido una experiencia sobrenatural es porque ellos no lo quieren desean tenerlo pero saben que al tenerlo van a tener que rendirse van a tener que dejar ciertas cosas amén van a dejar ciertos placeres porque ahora entrando el espíritu santo ya toma el control de este individuo y el espíritu santo entrando ahí al lugar santísimo que está aquí en nuestro corazón ya nos vamos a hacer lo mismo de antes amén amén el espíritu santo me va a llegar a orar me va a hacer doblar la rodilla el espíritu santo me va a decir perdona pide perdón amén el espíritu santo te va a hacer ordenar tu vida no quedarte a media el espíritu santo te va a quitar de mirar a la mujer la mujer la mujer del prójimo amén te va a cuidar de mirar la crecería ajena amén el espíritu santo te dio una esposa tú no vas a querer tener dos eso lo hace el carnal pero el espíritu santo adentro te obliga va a tomar tu vista y te la va a purificar no eres tú el que purifica la vista el espíritu santo que están amén 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 y sabes por qué hermano porque el día Cristo lo ha constituido a todos sacerdotes yo no constituyo reyes y sacerdote para ser rey sobre todo demonio para ser sacerdote aseparado, apartado tiene que entrar él si no entra adentro nunca va a hacer nada si este varón es llamado al sacerdocio y no entraba a comer ese maná como iba a explicarlo sobrenatural como podía dar vida a algo que él nunca ha vivido como yo podía entrar a la viña de Santa Rita y hacer vino cuando yo no he hecho vino como ellos lo hacen tengo que estar ahí adentro hay que entrar adentro amén el Espíritu Santo entra adentro y ya adentro él te sella y ya no hago lo que yo quiero sino hace lo que él quiere y si llegara en un momento determinado mi carne a ganar la batalla el Espíritu Santo me está condenando hay algo por dentro hasta que tienes que ir señor por favor y ya no el pastor el pastor está adentro amén 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 entonces la pregunta mía ¿cuánto desean comer de ese maná? amén ¿cuánto ya están diciendo al Señor permíteme que el sábado que viene antes que el sol se entre yo pueda apartar todo y dedicarme a consagrarme a prepararme quizás el hermano a plancharse si vive solo la ropita y tenerla toda lista ahí o quizás la comía luego irá a orar llega la mañana se levantó quizás si le gusta duchar se se ducha se pone la ropa y llega aquí pero contento amén 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 ningún demonio lo atormentó no vio ni una película pornográfica en la noche a que les dije su vida mi hermano la consagró este día para Dios mi hermano y es un día especial y entonces cuando uno entra por aquellas puertas siente la presencia de Dios que vende amén se siente la presencia de Dios mi hermano viene un pueblo ungido el hermano Willy dice hermano vamos a cantar este color y todos cantando mi hermano vamos cantando alabando no están viendo todo esforzándose todo esforzándose para que se haga lo mejor porque ellos vienen apartados separados consagrados dedicados vienen creyendo que lo que ya Dios hizo con Israel también lo hará conmigo amén amén oh que debemos estar contentos esta mañana la mamá estará preparando la ropa para los niños la mamá estará preparando el almuerzo para mañana porque no quiere estar aquí preocupada de llegar a hacer almuerzo sino que se separó ayer y lo preparó amén amén entonces si sabe que va a ser calor hoy día va a preparar una comida que no se eso amén amén me entiende va a preparar una comida que sea agradable amén o quizás va a preparar una comida no sé hace tiempo me prepara mi esposa esas comidas que vienen como le explicara que no se calienta y no unas ensaladas especiales que a tiempo atrás me hacía ahora no me ha hecho no sé estoy reclamando amén amén quizás la hermana va a preparar lo que no se echa a perder el arroz por mi hermano quizás va a cocer porotos y quizás va a sacar los porotos aparte otros con caldito va a hacer sopa y otros va a hacer con tallarines con rienda como decimos nosotros bueno pero va a buscar la manera de hacer un alimento que no se pudra amén y llegar hoy día a la casa listo porque el hermano o la hermana no tiene la solvencia de alguno americano que termina la reunión y todos se van a restaurar a ver ellos no se hacen problema hasta la reunión el día domingo van a estar al restaurar en la mañana a tomar algunos desayunos eso costumbre tienen dinero para hacerlo pero usted no tiene el dinero para hacerlo más si Dios le ha dado cuatro niños cinco niños o seis niños amén pero hay manera como podemos hacerlo vamos a prepararnos para llegar en armonía esta mañana y contento y Dios va a obrar maravilla amén amén yo soy la resurrección y la vida que tipo tan hermoso el Espíritu Santo en el día de Pentecostés así como Dios guió a la iglesia natural a través del desierto hoy día está guiando a su iglesia espiritual amén y nuestro maná amén nuestro recurso sustentador de vida viene por medio del Espíritu Santo amén amén habían cruzado todo el temor y duda y se reunieron en el aposento alto Dios les dio el bautismo del Espíritu Santo amén cuando el cayó ese era nuestro maná amén amén viniendo de Dios del cielo amén amén como un viento recio amén que soplaba amén y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados lengua repartida de fuego se sentaron sobre ellos salieron a la calle y empezaron a predicar y a testificar Dios obrando milagro amén era nuestro maná amén 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 como debemos estar contentos esta mañana amén amén que Dios haga una obra grande amén una obra maravillosa que ojalá todos los hermanos podamos ver esta mañana que si Él no entra al lugar santísimo amén a nuestra alma amén no somos más amén 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 y conversando con nuestro hermano pastor Antuaga Él me dio me da una cita mi hermano que mi hermano Iván Santibáñe la tradujo tomado de un mensaje en inglés mire lo que dice mi hermano creo que lo noté dice en esa cita el 59 dice el atrio son los creyentes amén amén aquí está el lugar santo amén amén el lugar santo es el propiciatorio amén 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 ¿cuántos lo creen? porque Dios es el hombre que toma para dar vida yo nunca había entendido la palabra de su siervo cuando dice yo les doy vida eterna amén como un hombre podía tomar esa expresión pero ahora no puedo verlo porque ese hombre amén estando ahí en el púlpito está representando el lugar santísimo amén 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 aquí estamos esta mañana usted me mira a mí yo lo miro a usted no somos nada pero mira a Dios mi hermano amén amén Dios es un Dios real y verdadero ve que cuán importante es ahora que el hermano venga orando amén amén que el hermano venga creyendo amén que el hermano venga separado amén separado separado de la televisión amén amén separado de de whatsappear amén ese 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 hermano o esa hermana se está preparando para que este domingo el Espíritu Santo caiga amén 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 en otras palabras está amén amén extrayendo a Dios amén 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 habrá un llamado eterno amén 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 y Dios obrando amén 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 quizá esta mañana Dios pueda estar bajando en muchos lugares amén porque la palabra ha venido amén para que en todo lugar caiga el Espíritu Santo amén 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 oh Dios nos ayude amén amén Dios nos dé gracia amén yo creo que nuestros cultos nuestros servicios pueden variar amén amén de aquí en adelante ya amén para el día domingo día sábado en la tarde antes que entre ese sol cerrar todo negocio amén 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 pero que estoy comprometido amén 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 y ya mi hermano Guillermo estoy comprometido que mañana tengo que terminar ese trabajo que si no lo entrego voy a tener que apagar amén no es culpa de Dios mi hermano amén cuando tú hiciste el trato no oraste primero amén amén cuando usted haga un trato y un trabajo siempre dé un 20% de pérdida quiero decirle cuando usted dé un trabajo diga si usted sabe que lo puede terminar el lunes diga que lo va a terminar el miércoles amén 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 nunca dé el día exacto amén amén porque no sabe usted lo imprevisto amén 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 y después la gente ah usted es un mentiroso usted no yo le dije está al día y aquí el hermano cuando le hacen trabajo él si no lo cumple después le cobran diario ¿cuánto? multa ¿cuánto le cobran? el 2% quizás de un millón serían 200 pesos o 200 mil no no 2 mil pesos o 20 mil pesos imagínese son 15 millones amén que Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia amén oh que vamos a agarrarnos amén que no se le caliente la cabeza cuando vea un trato sino que piensa en Dios mi hermano amén amén no deje a Dios fuera piense primero en Dios y usted sabe que lo termina el lunes pero dígale miércoles o jueves y lo termina antes mucho mejor pero en todo trabajo siempre hay pérdida a mí me tocaba a veces que pasaba un presupuesto y había una cosa siempre había un detalle que se me olvidaba entonces yo me aburrí después de estar pagando yo mismo entonces empecé el trabajo si salían 300 le agregaba un 20% más 360 o 390 y si no lo terminaba bien lo seguía cobrando estaba dentro del presupuesto pero cuando los pedía justo me faltaba algo tenía que colocarlo no podía ir al cliente señor mire me equivoqué en esto el cliente lo mira que es un mal trabajador un mal calculista es un aquí también hay que dar la cara entonces preocúpese ahora que el primero que tiene que responderle el día viernes es a Dios mi amor el día sábado el día sábado veo que varios que trabajan aquí el día domingo no están esta mañana amén el día sábado me voy a separar me voy a consagrar me voy a dedicar a ver todo en línea y si usted ve que en la casa usted ve que son cuatro y tienen un baño tienen que programarse ese baño dos horas significa que si tienen que venirse a las ocho de la reunión tienen que estarse levantando a las seis todo programado allá estuve estuve en la casa de un hermano en florida el hermano juan y tenía un baño a su casa así que cuando todos estaban bañando algunos estaban haciendo cola ellos estaban esperando que el otro saliera hermano y un calor mi hermano que aunque usted no quiera bañarse se tiene que bañarse terminaba a las seis de la mañana yo despertaba cinco y media moja ahí mi hermano el asunto de la camiseta o el asunto este y durmiendo quizás con una pura colchita por los pies un calor infernal estaba obligado a bañarme si incluso mi hermano el cinturón me bajó casi dos centímetros amén el hermano me dijo no coma tanto no llegué gordo que si el cinturón estaba bajando mi hermano amén ve usted mi hermano entonces ese hermano se va a programar dirá pero que tiene que ver esto con lo espiritual dirá usted tiene que ver mucho amén la dedicación que usted le preste recuerde lo que le voy a decir el profeta dijo el aviamiento no comienza aquí viene de nuestra casa de nuestra casa como nos preparamos como nos consagramos aquí yo no vengo a consagrarme aquí yo no vengo a dedicarme no, vengo de mi casa aquí yo vengo a oír la palabra que me va a ayudar mi hermano amén oh amén oh amén entonces Dios no ayude Dios no dé gracia ¿cuántos quieren ser igual que este Israel natural no el Israel que vive en bailes vive en fiestas no el Israel mi hermano que se apartan el Israel que ellos no hacen su casamiento el día sábado cuando estoy en Israel yo vi dos casamientos el día sábado entonces me doy cuenta que ellos no eran creyentes ahora me doy cuenta que eran mundanos y la novia y la novia y se movía yo decía que creyentes y ahora me doy cuenta que no eran creyentes eran mundanos pero los verdaderos se consagraban los verdaderos se dedicaban amén pero los mundanos de Israel el día sábado en fiesta bailan en grupo que manera y yo oh que fiesta más hermosa tan sal pero y ahora me doy cuenta que eran mundanos y ahora me veo que muchos creyentes de este mensaje han agarrado la misma de Israel natural pero no quieren nada con Israel espiritual ese que se consagraba ese que dejaba los negocios cerrados esos que se dedicaban a leer la palabra entonces Dios puede que nos cambie un poquito más estamos esperando algo todos estamos esperando algo y sabemos que en cualquier momento va a suceder y sabemos que el día domingo en cualquier momento va a suceder vendrá un terremoto vendrá un terremoto de la resurrección en la cual nos dijo esta edad que ese rapto iba a ser entre 6 y 9 de la mañana entonces ¿cuántos creyentes creerán que se dejó para usted y para mí este día domingo para llegar consagrado dedicado apartado y quizás muchos de nosotros no nos estamos consagrando no hemos visto lo delicado que es quizás hemos visto este Israel natural hemos visto esas fiestas que ellos hacen y todos los encontramos bonitos y algunos pastores han metido esas fiestas en la iglesia y en la fiesta natural pero no han visto como era el otro Israel que se queda del lado de la palabra no han visto el otro Israel que si eran vendedores tenían negocios se cierra mi hermano y se consagraban y yo pude ver ese día sábado ahora ahora lo puedo entender mejor ese día sábado entramos a una sinagoga y estaban ahí la familia entera estaban leyendo la en la vida está todo el tiempo moviéndose ahora sé que estos creyentes el día sábado nos estuvieron bailando nos estuvieron danzando ahora veo que estos creyentes eran los verdaderos mi hermano los que estaban leyendo la biblia los que estaban ahí consagrados y vi del papá hasta el más niño vi familia completa en lugares apartados que entramos mi hermano ya ya nos vi los otros bailando como danzando oh que Dios nos ayude espero que Dios nos ayude y nuestra vida sea más consagrada que es lo que estás practicando tú hoy día bueno si a usted le gusta la danza danse mi hermano no tengo problema usted dirá hermano flores que es apático sabe usted que en la casa yo cuando estoy decaído pongo los coritos de Israel y mi esposa me anima yo lo veía allá el día sábado esas fiestas tremendas pero también el rey espiritual nada que ver con ello que la música usted lo anima le da un movimiento a este cuerpo en vez de un rock and roll mejor la danza o cuando lo creen cuánto pueden decir amén pero el Israel consagrado no estaba danzando el Israel que les tocaba guardar el día sábado el día de descanso estaba leyendo la palabra y dejaban todo listo para ese día de descanso lo cual concierne que aquí a nosotros nos toca el día domingo entonces cada hermano cada familia dejó ya el alimento preparado cuánto aquí esta mañana en sus casas dejaron alimento preparado de tal manera que llegan a la casa lo calientan pero y otros flojos no hicieron nada amén que 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 le puedo decirle que no me están haciendo lo correcto amén bueno dirá yo tengo plata bueno perdóname no todos tenemos para hacer amén amén me entiende pero ahí mi esposa ayer me dejó ya hechito mi mano un caldillo de marisco amén de cholga que tenía guardada amén 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 que no tengo problema a la hora que llegue como y usted va a tener que estar ahí caliente que hora va a terminar este malo flore que ya el hambre ya no la aguanto amén oh dios no de gracia que podamos que podamos si ellos obedecieron obedecieron la palabra que dios le dio a moisés y la pusieron por obra que ojalá dios nos ayude a mí a ti que toda palabra que el moisés que levantó en esta edad final podamos ponerla por obra que ojalá lo hagamos porque recuerde cada palabra que allá dios habló moisés la colocó por obra y luego los demás la obedecieron recuerden dios mandó un profeta para esta edad y dios mandó una palabra y debemos colocarla por obra y si los creyentes no vamos a obedecer esa palabra entonces quiere decir que que es lo que estamos creyendo amén amén si 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 no espere dijo si dios está en su corazón no espere que esas puertas se abran él dijo si dios está en su corazón entonces aquí situamos nosotros una hora y esa hora no ha cambiado nunca la tengo el domingo todos los domingos nueve 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 y en la semana la ponemos a las cinco amén y si la fecha el día domingo es nueve 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 no es las diez por mano amén amén miren tengo dulce americano ahí me queda amén amén ve usted nueve 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 entonces usted si sabe que y viene en micro sabe que se demora quizá hora y media dos horas hermano está obligado levantarse las seis amén si sabe que tiene hijos que son tiene un baño y sabe que son remolores para bañarse y le gusta estar ahí y son lentos algunos y sabe que se demoran veinte minutos media hora y sabe que va a tener problemas entonces ya ya hijo el día sábado llegó la hora va a entrar va a entrar el sol vamos a parar todo lo que es computador todo lo que es teléfono papá y mamá que la tenés pega ahora amén hijo vaya consagrando eso a Dios vaya leyendo vaya orando váyase usted a la pieza y va a ver lo que es lo que está haciendo caminando recuerde mañana la reunión comienza a las nueve y tenemos que levantarnos a las seis vamos a guardar computador vamos a guardar el teléfono vamos a cerrar todo lo que nos está estorbando amén porque viene la hora de la consagración amén viene la hora de la dedicación esto que estoy predicando son las primeras que estoy predicando allá prediqué sobre el lugar santísimo pero esto lo vi de Israel y cuando llegaba el viernes y también lo vi que el hermano predicando de la hora undécima de cinco a seis terminaba la hora undécima tenían el mismo pago los que fueron contratados a la mañana a mediodía o a las tres y los que fueron contratados a las cinco de la tarde tenían el mismo sueldo y los otros somos los obreros de la hora undécima y entonces tenemos que llegar a obedecer entonces escúchenme bien y no se me enojen lo que le voy a decirle ahora estoy aquí en el tintero entrándose el sol terminó las comidas con los hermanos terminó el jugueteo terminó el juego me voy a consagrar para que este día sea un día de maravilla amén amén ahora será posible será real ven usted tiene que hacer algunas cosas como la hace mi yerna mi nuera que no era mi yerna pisila llega las nueve las nueve de la noche para las diez ya no más televisión no más esto acostarse porque el otro día tienen que levantarse temprano a la escuela entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente el día viernes hermano va perdón me estoy metiendo el día sábado antes que se entre el sol la campana va a sonar y ya dejamos tiempo de jugar de bailar de tomar de pelear amén de fiesta salvo aquel hermano que tenga compromisos como mi hermano tiene compromisos en el turno está comprometido pero el que trabaja libre puede hacerlo amén y lo apartamos pero esa noche no vamos a andar comiendo quizás en un lugar en otro va a ser apartado amén 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 dedicado trayendo a Dios a la escena quiero comer de ese mismo maná que tú guardaste ahí atrás que ese maná caiga a mí en esta mañana amén 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 entonces vamos a ver todo ese día domingo aquí allá los hermanos llenos de risa con todo no hay ni una amargura ni una enoja porque van a ir orando van a ir consagrados han leído la biblia han cerrado sus sus asuntos la casa todo y ahora vienen consagrados entonces entonces qué es lo que estás haciendo tú para Dios tú tienes que venir consagrado dedicado y leyendo la biblia oh señor quizás fue a orar ahora señor he orado contigo dime qué escritura leo y quizás tú tomas la biblia quizás al estilo pentecostal y la abres y te sale ahí en Mateo 11 o quizás tú llegas y pones a leer de Isaías 50 y lee 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 y de repente sientes una atracción esa escritura te atrajo como que se encendió tu corazón eso no es lo que Dios quería revelarte porque quizás tú estés leyendo una hora pero no importa pero lo importante es dar en esclavo a cuánto de nosotros nos pasa a veces que leemos leemos y no pasa nada y de repente o a veces empezamos a leer no es cuando nosotros queremos es cuando Dios quiera entonces va a llegar a un pueblo no cansado no va a llegar a un pueblo agotado amén va a llegar a un pueblo risueño un pueblo que viene con alegría de corazón ese pueblo no hay que alegrarlo aquí afuera Dios vendrá alegre adentro hacia afuera porque ellos son verdaderos adoradores amén adoradores en espíritu y en verdad amén amén ¿cuánto lo haremos así? no le voy a leer más porque la hora se ha ido amén no quiero tenerlo mucho tiempo yo tengo comida ya preparada amén 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 oh que Dios nos ayude que Dios nos revele que Dios mi hermano sea bajando y que podamos mirar la palabra mirar mirar Señor no he sido obediente a esto tu palabra hay cosas que no la he vivido y aquí estoy Señor pidiéndote que tú hagas una obra no me he apartado ni vengo consagrado como tu siervo dijo antes que aquellas puertas se abran y que dijo el más y cuando la gente te ve allá afuera ellos vean aquí adentro dice el carácter de Jesucristo no dice que no era el carácter no es carácter de Jesucristo ellos sientan una atracción amén cada iglesia que Dios levante en este país y que cuando la gente pase por fuera ellos sientan una atracción así como el monte cuando él bajó al monte había una atracción aquí también sientan esa atracción no velo usted sino que el Espíritu Santo estará en los químicos y ellos van a decir señor yo no sé qué es lo que pasó pero se tiene una atracción y usted sabrá que es la atracción del Espíritu Santo amén oh amén amén quizá no haya sido un buen mensaje esta mañana amén el Espíritu Santo vengo vengo de predicar tres mensajes en Unoguamboro perdón en Florida uno en Unoguamboro y conversando con ministros y aquí ahora no sé pero esto va a traer vida espero que nos des vida porque la enseñanza nos da vida pero hay que ponerla por obra no un mensaje de aviamiento para la carne no, no, no es un mensaje para el alma y los mensajes para el alma no son a veces muy agregados porque estamos contrapuestos amén, pero ¿cuánto aman la palabra? ¿cuánto aman a Dios? denle la gloria denle la honra denle la alabanza amén amén póngase de pie y adore a Dios adoremos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma adorándole bendiciendo su santo nombre aleluya gloria a Dios alabado sea tu nombre perdónanos Señor por aquellas palabras proféticas que en esta edad tu no has revelado tu no has mostrado y a veces nosotros no la hemos vivido Señor perdónanos Señor porque tu pueblo cuando tu mandaste tu siervo a tu siervo Moisés para el cumplimiento de los cuatrocientos años tu pueblo no estaba preparado tu pueblo no estaba percibido tu pueblo no estaba creyendo y tuviste que tenerlo treinta años más Señor para que tu pueblo se aparejara para que tu pueblo se arrepintiera para que tu pueblo reconociera que estaban fuera de ti Señor ahora Señor ayúdanos nosotros para que en esta vida el tiempo que queda aquí Señor nos ayude a aparejarnos nos ayude a vivir nos ayude a ver la hora que estamos viviendo Señor te amamos te bendecimos que podamos esforzarnos por llegar separado apartado de este día sábado para el día domingo Señor que podamos cumplir así como Israel cumplió lo natural y hasta el día de hoy están ellos esforzados pero sabemos que no son todos que también ayuda a un pueblo en esta edad ayuda aquí a creyentes a que podamos consagrarnos dedicarnos para que este día sea un día glorioso sea un día maravilloso sea un día que podamos ver la gloria tuya en una de estas reuniones nuestros cuerpos sean transformados nuestros cuerpos sean glorificados nuestros cuerpos puedan cambiar de esta escena mundana nuestros cuerpos puedan cambiar de esta escena de pecado de esta escena de duda Señor de esta escena tantas cosas Señor tantas cosas Padre que en esta vida nos causan problemas daños pero tu sea bajando Padre o trayendo sanidad Señor sanidad para nuestros cuerpos sanidad para nuestras almas esa sanidad que solamente tu la puedes dar oh Dios mío Jeremia dijo en su día saname y seré sano sálvame y seré salvo oh esa expresión está en nosotros en esta hora saname y seré sano sálvame y seré salvo Señor te damos gracias te damos las gracias Señor por tu palabra espero que ningún hermano ninguna hermana se haya sentido confundido Señor o amargado espero que podamos arrepentirnos podamos reconocer que no hemos cumplido todo lo que tú nos has mandado y tú eres presto Señor porque tú dijiste yo soy Jehová que sana tus iniquidades oh aleluya te amamos Señor te bendecimos te damos gracias adórele adórele mi hermano alábele glorifique su santo nombre oh aleluya gracias oh aleluya adórele mi hermano mi hermana gracias 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 amén amén cantemos mis hermanos gracias 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 amén 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 Amén. 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 Gracias daré por todo lo que me amaré. La lluvia quiso ahogarme al comenzar. Fuertes vientos y nubes me quisieron acabar. Mas el sol reflejó con sus rayos mi fe. Y hoy feliz yo voy a servir. Ven y ayúdate a pelear con poder. Ven y ayúdate a pelear. A pelear con poder. Con tu luz mi amor. Ven y ayúdame. A pelear con poder. Con tu luz mi amor. Ven y ayúdame. Ayúdame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso a él. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nuestro hermano Rubio viajó a la costa con su madre. Dice. Ah, está enferma y ruega la oración por ella. Amén. Vamos a orar. Nuestro padre te damos gracias. Gracias. Cuando no has permitido, Señor, sentarnos a tu mesa. Y estamos llegando una vez más a un final de un culto. Ha sido bueno estar aquí. Nos gozamos, Señor. Nos sentimos bien aquí en este lugar. Ayúdanos, Padre, como cantábamos, porque sin ti no somos nada. Amén. Pero recordamos que un día te acordaste de nosotros. Amén. Y quizás estábamos en el odazal del pecado. Y nos trajiste al reino de tu amado Hijo, Jesucristo. La palabra. Así que estamos más que agradecidos, pero saliendo en esta tarde, sobre nuestros hombros, una responsabilidad más. Permite que podamos cada día, con tu ayuda, obedecer, Señor, porque tu palabra dice que si nosotros nos allegamos a ti, tú te allegas a nosotros. Amén. Así que nos da la iniciativa y permite que podamos mejorar nuestros cultos con mayor consagración, con mayor dedicación. Que cada uno tomemos ese papel, Señor, la esposa, el esposo, los hijos, para que podamos ser un hogar mejor. Oramos en este día por los enfermos, entre ellos, Señor, la madre de nuestro hermano rubio que está enferma. Señor, yo no la conozco, pero tú la conoces. Señor, ten misericordia. Ayúdala, Señor, y ayuda a mi hermano que esté lanzando al frente de batalla esa fe bendita que todos queremos cada día que crezca en nosotros. Los tuyos en aquel día dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y nosotros en esta mañana quisiéramos, Señor, haznos hombres de fe. Echa fuera toda duda y temor. Señor, cuando ha llegado el tiempo de regresar a nuestros terruños, guíanos de regreso a casa. Haznos prudentes, Señor. Las velocidades están marcadas. Haznos prudentes, Señor. Ten misericordia que podamos regresar con bien a nuestros hogares y podamos decir, ¿valió la pena venido? Amén. Gloria a Dios. Así que despídenos en compañerismo y nos entregamos a ti, Señor, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Denle un aplauso a él. Amén. Oh, mi hermano. Él hará. Él hará. Él hará. Él hará. Me gusta ese. Amén. Dios nos bendiga. Él creó su palabra, hermano. Él la predestinó. Él la escribió. Dios dice, y él hará, que se cumpla. Amén. Cantémoslo. Él hará. Que se cumpla, su barata. Él hará. Que se cumpla, su pirata. Míne. Hayati. Dile que rez, por favor. ¡Gracias! 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 Amén Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús sacó mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía proteger sanidad Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy tu milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu milagro Úsame, yo quiero servirte Aquello que parecía imposible Aquello que parecía proteger sanidad Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener sanidad Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Que nunca hubo un lugar De tu vida Que naceré con mi esperanza No hay problema De tu vida en mí El amor de tu corazón Para ayudarte Habrá un milagro dentro de mí Que me bajando el río Para hablar de mí Es el río que mata De la luz al lado de Jesús Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darte vida Ese río que baña en la luz al lado de Jesús Aquello que parecía incosible Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener sanidad Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía irnos sin ver Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy un milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu mi madre Úsame, yo quiero servirte Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía no tener salida